Te siento conmigo En cada latido de mi corazón Si me siento perdido Encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá Un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado No importa el pasado Ya no hay más dolor El cielo nublado Y el viento helado Se fueron con tu calor Podrán volver huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá Un amor de verdad Y es que tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá Un amor de verdad Y es que tú serás Y es que tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá El mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad